Se trabaja desde el Club Regatas Corrientes con un proyecto realmente muy ambicioso. En la siguiente nota nos comenta el Dr. Eduardo Tassano. Nosotros aprovechamos antes y adelantamos saludo de cumpleaños este 4 de mayo al Dr. Augusto Arduino y a Javier Colombo. Bueno, lo que estamos haciendo acá en el Club de Regatas son unas jornadas, diríamos, de análisis, de pensamiento, de lo que estamos llamando el Club del Futuro. Nos reunimos con una empresa consultora donde se analizan todos los fundamentos del club, los fundamentos históricos, sociales, con miembros de comisión directiva, miembros de subcomisiones, socios de las distintas disciplinas o que visitan diferentes lugares y actividades del club. La idea es pensar en esta época de tantos cambios, porque nosotros siempre decimos que somos especialistas en apagar incendios, somos unos buenos bomberos, pero tratar de ponernos a pensar cuál es la demanda de esta sociedad cambiante de un club social como este, con actividades deportivas sociales y culturales, cuál es la actividad o hacia dónde se dirigen las actividades o hacia dónde se dirigen las preferencias de los socios. Si bien están conversando con distintos sectores sobre lo que se viene, ¿cuál es el club del futuro que piensa el Dr. Tassano? Bueno, yo creo que el club está indisolublemente atado a lo que es la familia y las actividades que de ahí devienen. O sea, ser un ámbito donde los chicos puedan realizar su actividad física, pero también sus actividades sociales, hacer amigos, forjarse en el esfuerzo de un logro, por ejemplo, un logro deportivo. Así que yo lo veo así, como vi siempre el club. Pero creo, si me preguntás así rápido, yo creo que en el futuro los clubes en la Argentina tienen que ser centros prioritarios de promoción de la actividad física. O sea, no solo el deporte, competir y ganar, sino la actividad física para todas las edades, para, no se olvide que yo soy médico, tratar de combatir todo el tema de sobrepeso, sedentarismo, malos hábitos. O sea, que sea un ámbito de promoción concreta y potente de la actividad física. Por ahí un niño no tiene la aptitud para jugar en el primer equipo de básquet, pero sí le tenemos que enseñar los beneficios de la actividad física, que haga una actividad recreativa, que se divierta y que pueda ejercitar su cuerpo, que eso es lo que estamos queriendo. ¿Implicará esto mayor infraestructura edilicia? Bueno, todo eso es lo que estamos tratando de pensar. Hay socios que hablan de otro tipo de actividades, solicitan más presencia de actividades culturales. Eso es lo que hay que ver y creo que de ahí podría devenir alguna estrategia al futuro. Yo no digo que después de esta etapa de discusiones o de promoción de ideas surja una actividad concreta, pero sí nosotros ir viendo las cosas que pueden ir surgiendo y tratar de delinear algún plan maestro. ¿Este Club del Futuro será del presente dentro de dos o tres años? Sí, claro, claro, es posible, porque la verdad que los cambios son aceleradísimos. Si todos recordamos, cuando salieron los celulares, el objetivo principal era hablar por teléfono. Después los celulares se transformaron en un centro de mensaje, mensaje de texto. Los mensajes de texto tardaron como seis años en reemplazar al hablar por teléfono, que ahora casi muy pocos hablan por teléfono, es todo mensaje. Pero el WhatsApp en dos años ha superado a los mensajes de texto. Entonces realmente estamos en una vorágine que tenemos que tratar de acomodarnos. Y vos sabés bien que los chicos y los jóvenes, que siempre es un objetivo prioritario en este club, cambian, cambian sus preferencias, cambian sus gustos, su forma de relacionarse con el deporte o el hecho de no querer tener compromiso o realizar poca actividad física. La juventud está cambiando y nosotros tenemos la obligación como dirigentes de entender eso para que esta entidad que tanto queremos se mantenga actualizada.